¡Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a la cocina del cocinero pepinero! En el día de hoy elaboraremos unas espectaculares salitas al horno. Para elaborar esta deliciosa receta necesitaremos Coca-Cola, miel, licor de café, curry, pimentón y cilantro molido. Unos dientes de ajo secos, un brócoli y estas espectaculares alitas. ¡Mira qué pinta tienen! ¡Qué buenas nos van a quedar! En un bol para batidora colocamos los ajos, las especias, el licor de café, la Coca-Cola y la miel. A mí me gusta más compra que da, pero cada uno a su gusto. Con la ayuda de una batidora lo trituramos todo muy bien. Ponemos un buen chorro de aceite de oliva en un recipiente para horno. Le añadimos el brócoli y las alitas. Le añadimos un poquito de sal. Y por último la mezcla que habíamos hecho anteriormente. Y ya lo tendremos listo para meter en el horno que hemos precalentado a 250 grados, fuego por arriba y por abajo. Pasado una hora, mira qué espectáculo de alitas nos han quedado. Ahora pasaremos a emplatar. Pero bueno, mira qué espectáculo de alitas que acabamos de hacer en un momento. Estas alitas están súper deliciosas, jugosas, muy tiernas y sobre todo con ese brócoli el mejor acompañante que pueden tener. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Si es así, espero vuestro dedito arriba, compartir mis vídeos y suscribiros si aún no habéis suscrito. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima receta! ¡Hasta luego!